muy buenas y bienvenidos todavía más a mi canal antes de nada os quiero decir que si os gusta este vídeo si lo veis hasta el final y os gusta lo compartáis porque si le dais mucho amor a este vídeo sobre el viaje de gran canarias subiré el reto de dar la vuelta a la isla en un solo día visitando el máximo de lugares posible así que a darle caña en este vídeo vamos a visitar la isla vamos a ir tranquilamente visitando diversos puntos de la isla hemos empezado por agaete que está a una hora de donde estamos alojados que también os lo enseñaré os enseñaré el apartamento y como me he montado también todo este viaje aparte de enseñaros todo gran canaria pues enseñaré cómo me montado el viaje así que ahora vamos a ver unos planos de agaete y nos dirigiremos hacia el puerto de las bueno pues estamos en el muelle del puerto de las nieves ahí detrás está el dedo de dios que no sé si se verá muy bien porque hay una luz bastante bastante rara aunque ya no está entero porque debido a estragos climatológicos pues se rompió a la parte de arriba y ahora le llaman el muñón porque ya digamos que el dedo ha hecho y no está entero además otra cosa curiosa de este puerto es que debido a la poca profundidad antes cuando tenían mercancías y todo eso descargaban con lanchas y si traían ganado antiguamente se traían ganado de desde donde fuera pues por ejemplo tiraban a las vacas de los barcos para que fueran nadando hacia la playa que esto me parece un poco de ser un pedazo de pero vaya es debido a que este puerto tiene muy poco calado que le llaman y tienen que hacer el desembarco y quedarse amarrados bastante lejos de lo que es el puerto y en general serás como pudieran para descargar las cosas así que ahora vamos a seguir para las salinas os dejaré con algunos planillos más y nos vemos allí bueno pues ya estamos en el segundo día de visita por las canarias nos hemos venido a primera hora son nueve y media casi las 10 nos hemos venido al barranco de las vacas porque lo que dicen que es muy parecido digamos rollo el gran cañón de arizona es un poco parecido con el viento bueno pues vamos a empezar a adentrarnos ya en el barranco de las vacas como veis ya estamos debajo aquí ya se empiezan a ver un poquito las formaciones rocosas que estas formaciones son así porque han sido moldeadas por el agua imagino que bajaría bastante agua por aquí sería el cauce de un río y tienen el toque así como muy rojo muy árido no sé si será rollo arcillosa porque podemos ver aquí cómo se acumulan las capas de diversos tipos de materiales y la verdad que es muy interesante porque hay tonos naranjas hay tonos negros hay tonos un poquito más amarillos y la verdad que mola mucho imagino que el negro vendrá del material volcánico el naranja de material arcilloso y la que es más amarilla no tengo ni idea pero la verdad que es un sitio muy guay hemos venido muy temprano para poder aparcar porque hay poco aparcamiento si buscáis en google maps hay que buscar todas de colores barranco de las vacas que os traerá justo aquí porque si buscáis barranco de las vacas google puede indicaros otro sitio que no es este vale pues una vez pasado este tramo de rocas hemos llegado al sitio más famoso más icónico de aquí y la verdad que es muy 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 bonito la extensión de este cañón no es muy grande de este barranco son unos 50 metros lo que hay que ver más o menos desde donde empieza la ruta hasta donde se acaba lo bonito digamos y la verdad que el coche lo dejas súper cerca y ahora me voy a girar para que veáis esta maravilla que es esto de aquí forma unos túneles muy guays con unas formas muy guays ahora haré unos planos y algunas fotos por aquí porque esto da bastante para hacer para que lo veáis mejor así que vamos a disfrutar un poquito del sitio y y y vale pues ya hemos llegado al final de la ruta ya os he dicho que es cortito las rocas de las fotos y los planos es ahí abajo y aquí acaba digamos no acaba no es que se cierre sino que aquí supongo que antiguamente había un salto de agua que es toda esa bajada además se nota porque ahí justo que es donde quedaría el agua está más hundida la roca en comparación con las demás cosas ya os digo es son 50 metrillo 60 es cortito pero muy atractivo de ver además si sois fotógrafos y os gusta la fotografía aunque seáis aficionados o que os guste mucho la naturaleza pues esto es un sitio que está muy muy chulo se llega bastante cómodo como ya os he dicho con el coche y tal se aparca muy cerca y sobre todo eso aprovechar si venís venís o muy temprano por la mañana o bastante tarde porque normalmente a mediodía es cuando esto se llena aunque nosotros hemos venido un martes y en temporada baja así que no hemos tenido nada de problema entonces como ya hemos acabado de aquí lo que vamos a hacer es irnos a hacer otra rutilla cogeremos el coche y nos iremos para allá así que vamos pues vamos a empezar la ruta de la caldera de las mandamas como veis es un agujero grandísimo tiene un perímetro de unos tres kilómetros un diámetro de un kilómetro más o menos y una profundidad de unos 200 metros y el agujero es así de grande porque fue provocado por una explosión bastante violenta y se formó esta caldera que dicen que aún tiene actividad digamos que se nota bastante el calorcito por aquí y vamos a hacer la ruta así un poco por encima y haremos todo por alrededor que no bajaremos abajo porque tampoco hay demasiada cosa que ver creo que es más espectacular la vista desde arriba así que vamos a empezar la ruta que la verdad que no hemos sido muy listos y nos hemos venido a las 12 de mediodía hacer la ruta y hace bastante calor pero bueno tenemos agüita así que vamos al lío y ahora hemos parado en este que es como el pico más alto de todo el cráter más o menos de la depresión y se puede apreciar muy bien ahí tenemos una pared grandísima y abajo tenemos unas viñas así que lo plantaron así y se llama las bandamas porque aquí un colono flamenco pues empezó a él también empezó como a cultivar y tal y vivía como aquí y se llamaba bandam y demandan pues adoptaron el nombre de bandama y se llama la caldera de bandama es decir del señor bandam que era un colono flamenco así que ahora vamos a echar un traguito de agua seguiremos con la ruta es que a quién se le ocurre venir a 12 de mediodía hacer esta ruta la pasada tenemos buenas vistas por aquí y buenas vistas por todo lo de detrás también es súper bonito lo que nos vamos a comer que tengo una sed que te cagas bueno hemos parado aquí que es donde tenemos el coche aparcado y ya que era su parking pues hemos decidido tomarnos algo hemos pedido un par de cervecitas y un par de olivas de aquí y la verdad que la mujer es muy maja no se ha tenido muy bien y es muy simpática para la gente de aquí es bastante simpática y en lo que tiene este sitio es que tiene una terraza que es espectacular que vemos un montón de vistas bueno que no veis nada os la pondré por ahí pero es espectacular el sitio se está súper bien y después del calor que hemos pasado haciendo la ruta la verdad que sienta bueno pues después de ayer de la ruta de bandamas no grabamos nada más porque estuvimos dando un paseíto tranquilos por vegeta y todo eso ahora estamos en el apartamento que ahora os lo voy a enseñar es pequeñito no hay mucho que enseñar y os contaré un poquito cómo organizado el viaje cuánto me ha costado pero aquí no acaba el vídeo porque todavía quedan cosas por ver ya que estamos aquí tranquilos voy a aprovechar para deciros que tenéis que reventar este vídeo a likes a comentarios a compartirlo y todo eso para darle muchísimo amor para que suba el reto dando la vuelta a la isla en un solo día y visitando bastantes sitios bonitos durante ese día será levantarnos para mañana coger el coche salir a fondo a visitar la isla en un solo día así que ya sabéis darle muchísimo apoyo a este vídeo para que lo saque lo antes posible ahora sí vamos a ver un poquito el apartamento y tenemos la zona de la cama un espejito y para guardar la ropa y todo eso y esta es la puerta de entrada aquí al lado de la cama pues tenemos nuestras mesitas una tele chiquitilla con un mueble para poner cosas y todo eso y tenemos un sofá que está iraida un pequeño butacón y un ventilador que aquí hace bastante falta porque hace bastante calor depende qué horas aquí tenemos una mesa para comer desayunar y todo eso todas las herramientas de cocina un tostador microondas la comida copas ollas sartenes para cocinar tenemos una pequeña vitrocerámica armarios de cocina la nevera un fregadero para colgar aquí todas las cosas todas las cosas de la cocina está todo así porque acabamos de limpiar todo y por último pues el cuarto de baño que es un cuarto de baño normal tiene sus cosas para hacer nuestras cosas y ya está tampoco voy a enseñar el cuarto de baño porque no creo que sea muy interesante hemos intentado que sea lo más low cost posible lo más barato de coste así que este apartamento lo hemos cogido en un pueblo que está un poquito apartado de digamos la la capital y todo eso digo apartado porque en esta isla está todo muy cerca está cerquita del alopuerto el pueblo se llama carrizal y la verdad que nos ha salido muy bien de precio nos ha salido a 100 euros por cabeza el apartamento y los vuelos nos han salido a 150 euros por cabeza eso quiere decir que hemos tenido un gasto de 250 euros más o menos entre alojamiento y vuelo luego aquí pues hemos destinado como mucho 50 60 euros a comida y ya lo que es vosotros os queráis gastar si queréis comprar alguna tontería comer algún día afuera y eso pues todo va subiendo pero la verdad que para estar una semana entera está muy bien de precio más otra cosa muy importante que es el coche de alquiler esto es muy importante porque os da muchísima libertad a la de bomberos no tenéis ni ataduras de horarios ni ataduras de nada coges el coche cuando queráis para donde queráis y paráis donde vosotros queráis es muy barato y muy fácil alquilar el coche lo puedes hacer tanto por internet como en directamente al llegar al aeropuerto hay allí diversas empresas de renting de coche y la podéis coger allí nosotros hemos cogido una empresa que salía bastante bien de precio son 100 euros el coche una semana es decir está muy bien de precio porque te compensa lo que te vas a gastar en los autobuses o lo que sea pues con el coche tienes muchísima más libertad aunque te salga un pelín más caro sobre todo si vas a hacer un viaje y vas a hacer fotografía y todo eso yo os recomiendo que si venís aquí os cojáis un coche porque no hay nada como eso no hay nada de la libertad de ir a un sitio a otro y a otro y te organizas tú a tu manera y esto era todo lo que tenga que hablar de cómo montar el viaje no es muy complicado entonces íbamos mirando cada día un sitio a donde ir bueno un sitio no unos cuantos sitios a donde ir para ir haciendo y que no se nos escapara mucha cosa de la isla porque se nos va a escapar algo seguro porque hay cosas que seguramente me quede con las ganas de ver pero bueno no pasa nada entonces no me voy a enrollar más vamos a ir al siguiente destino así que nos vemos en el exterior bueno pues hemos vuelto otro día a más palomas hace muchísimo muchísimo calor hemos hecho unas cuantas fotos y unos cuantos planos que ahora os pondré y nos vamos a volver a ir al agua porque es que no se puede estar en donde estamos arriba en el pueblo viviendo estamos a una temperatura buena agradable al bajar aquí hemos pasado a 30 grados y hace un calor pero es horrible así que no vamos a estar mucho más por las dunas y nos iremos al agua y acabaremos el vídeo luego en un ratito después de los planos y las fotos calor a muerte bueno pues ya se nos acabó el viaje aquí en gran canaria ya estamos en el aeropuerto estamos a punto de facturar las maletas y como tengo tiempo pues aprovecho para grabar la despedida del vídeo canarias mola mucho la verdad que es una tierra que si podéis visitar os la recomiendo muchísimo porque hay de todo en muy poco espacio y se visita bastante rápido así que es una isla que la vais a disfrutar mucho si os gusta la fotografía o simplemente el turismo el senderismo etcétera y una cosa que sí que no me ha gustado no es de gran canaria si no es de los aeropuertos porque yo no como carne ni nada que provenga de la carne es decir soy vegano y para venir claro salimos muy temprano y eran las cinco de la mañana yo me estaba muriendo de hambre y sólo me puede tomar un café y tuve que pagar por una ensalada una porquería de ensalada cinco euros y fue una locura no había ningún sitio para comer ni nada igual que ahora para al entrar me he tomado nada más un café solo porque no puedo comer nada más pero hoy ya me he venido prevenido y me he traído comida que llegará hasta donde me dejen meterla que creo que dejan meter no hay problema para meter la comida así que si sois veganos o para vegetarianos sí que es más fácil pero para veganos si lo sois os recomiendo que os traigáis comida de casa y si os la hacen tiranos la dejan al menos comeros la antes de entrar porque si el vuelo es largo o si vais a estar bastante tiempo o lo que sea pues os entrará hambre porque al menos yo sí de comer y simplemente eso quería contar eso como anécdota del viaje la gente de aquí es muy maja al menos la que nos hemos encontrado todo super guay la vuelta la vuelta a la isla hemos conseguido darla en un solo día así que si queréis que lo suban lo antes posible ya sabéis tenéis que reventar el vídeo a likes comentarlo y compartirlo con vuestros amigos con quien sea ya sea por whatsapp por facebook por instagram compartirlo por donde vosotros queráis darle mucho amor porque creo que ha quedado un vídeo muy guay el de la vuelta en un día a la isla enseño cosas muy interesantes y además nos encontramos con cosas que no esperábamos encontrarnos así que no me voy a estirar más en poco vamos a facturar así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo han gustado mucho las fotos cosas que os hayan gustado mucho estas tierras esta isla la verdad que es una pasada y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno como tengo un poco de tiempo por aquí te voy a dejar el último viaje que hice a ibiza por aquí debe dejar un tutorial así por si quieres aprender un poquito más y por aquí arriba el botón para que te suscribas al canal y estés atento cada domingo y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía